Hoy platicaremos que Peña Nieto se acerca a la prisión, pues se reforzó la investigación contra Emilio Lozoya y López Obrador dijo que no va a ser tapadera de nadie. Ocurrió lo lamentable, senadores del PRI y del PAN se niegan a pagar ISR por aguinaldo. El domingo López Obrador dará inicio a la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Y también te daremos nuestras espinosas conclusiones. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de tres importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Peña Nieto se acerca a prisión. Durante esta mañana, las ya acostumbradas conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, todo transcurría con normalidad, cuando de pronto hizo una declaración que seguramente hizo que le cayera mal el desayuno al expresidente Copetón, su bajeza reusnísima Enrique Peña Nieto. Pues dijo claramente que habría transparencia en el caso de Brecht y que no sería tapadera de nadie. Lo que fue interpretado que Peña Nieto, Emilio Lozoya y sus compinches terminarían en la cárcel. Desde hace algunas semanas, les hemos venido informando que a pesar de lo que muchos piensan, todo parece indicar que el nuevo tlatoani mexicano sí encerrará a los expresidentes, a los que se les encuentra que hicieron sus dagas. Debido a la mentalidad que impera a nuestra sociedad, en la que los más poderosos siempre quedan impunes, muchos dudaban que esto sucediera. Sin embargo, las declaraciones de Don Andi parece que cada vez confirman aún más que esto no solo es posible, sino que es uno de sus objetivos. No debemos perder de vista que el día de hoy, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, en donde López Obrador anunció cuál sería la terna para ocupar el puesto de próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia, tras el cuestionamiento de un reportero, quien le señaló sobre una nota que estaba circulando que mencionaba que el tribunal ordenó a la FEPADE que determine si Lozoya participó o no en la comisión de delitos en el caso de Brecht, en donde le preguntaron si la administración pejista iba a colaborar, a lo que el nuevo mandamás mexicano respondió de esta manera. Acerca de la investigación de Brecht, hay instrucciones en lo que a nosotros corresponde de que se den todos los informes y estamos a favor de la transparencia. Ah sí, como lo escuchan mis queridos nopalrores y nopalcistas, pues nuestro presidente con cabecita de algodón de farmacias Benavides dijo que si por algo se caracterizará a su administración, va a ser por su transparencia, por lo que inevitablemente caerán todos aquellos implicados en los casos más puercos que ha tenido nuestro país, tal y como lo es el caso de Brecht, en los cuales están inmiscuidos Peña Nieto y toda su banda de delincuentes a la que él llamaba gabinete. Y por si tú fueras uno de esos escépticos que dicen por favor Saúl, no me traigas tus cuentos chinos, que López Obrador va a ser la tapadera de Peña Nieto y hasta se fueron a comer y desayunar juntos. Ah, pues para todos esos escépticos les digo agárrense, porque ahí no terminó la declaración. Don Andy aseguró que él no va a ser tapadera de nadie. Es un asunto nada más de carácter legal, pero no somos tapadera de nadie. Andy caramba, me queda la duda si por la seriedad y fuerza de las palabras de nuestro presidente, a ese Peña Nieto y a su gabinete, les habrá dado un chorrillo de esos que no se curan en toda una semana de saber que podrían ir tras ellos en las próximas semanas o meses. Como este tema causó gran interés durante la conferencia, o sea, nos dejó súper picados en el chisme y todos queríamos saber más, por lo que otro periodista retomó lo que su compañero había preguntado minutos antes y le pidió más información al respecto al tatuani tabasqueño, quien respondió que transparentaría el caso que no había estado clasificado durante cinco años por el gobierno brinosáurico, intentando que lo único que no se revelara fueran los datos sensibles que pudieran afectar la investigación y reiteró que no será tapadera, así lo expuso nuestro presidente. No ocultar nada, no ser tapadera, solo cuidar procedimientos que puedan servir al inculpado para presentar pruebas y ser absuelto. Ya saben ustedes que hay una serie de procedimientos legales, entonces hay que ser cuidadosos, nada más de eso. pero todo aquello que no tenga alguna limitante judicial se tiene que transparentar. No lo sé a ustedes, mis queridos Nopal Brothers y Nopal Sisters, pero por lo menos a mí estas declaraciones me dejaron más relajados que pollito teniendo una sesión de spa. ¿Ustedes díganme Nopal Brothers cuando habían visto a un presidente que durante su primera semana de trabajo dijera que se iba a revisar con lupa las irregularidades hechas durante la administración anterior y en caso de que se encontraran no sería tapadera de nadie? ¿Ustedes recuerdan algún caso? Por nuestra parte esperamos y presionamos a que estas palabras se puedan materializar en la realidad y que así de esta forma se pueda escribir un nuevo capítulo en la historia de México que no vaya a dejar a más de alguno desilusionado. Y aunque muchos hayan decidido minimizarlo, creo que esta libertad del presidente se la debe en gran medida a una decisión que cuando ocurrió pasó casi desapercibida por los medios convencionales. Considero que el PG no se siente amarrado gracias a eliminar la pensión a expresidentes. Así como lo escuchan y no me volví loco ni mucho menos. Déjenme explicarles por qué esta se convirtió en una jugada maestra de ajedrez. Durante muchos sexenios el presidente entrante decidía aprobar una millonada de pensión para el presidente saliente además de firmar un compromiso de no investigar las dagas realizadas en el sexenio anterior. Esto no representaba mayor problema porque los presidentes siempre eran del PRI y lo único que querían era seguir robando y sabían que al terminar su gestión ahí tendrían una lanita extra para su pensión ya que el próximo presidente se las iba a autorizar. Lamentablemente cuando hubo cambio con la entrada de gobierno del PAN las cosas no cambiaron mucho por lo que se reveló que siempre fueron aliados y de ahí surgió el término PRIAN. Sin embargo ahora que entró Andrés Manuel las cosas cambiaron radicalmente y una de sus primeras acciones fue cortar de tajo las pensiones expresidentes con lo cual ya no quedó amarrado a ningún tipo de compromiso y por lo tanto tiene libertad de perseguir a quien se le venga en gana. En pocas palabras López Obrador sacrificó su propia pensión para demostrar que quiere sacar adelante a su país sin importar que él ya no vaya a recibir unos cuantos miles de pesos. Sin duda va a ser súper interesante no para López sino para el CISR darle seguimiento a este tema. Ya que al ser el caso de Brecht un asunto internacional en el que están involucrados no solo la administración peñista sino los gobiernos de muchos otros países las repercusiones en las investigaciones que se llevan a cabo en nuestro país pueden darle la vuelta al mundo y cambiar muy rápido la perspectiva de corrupción e impunidad que actualmente se tiene acerca de nuestro territorio y esto en consecuencia nos podría atraer más inversionistas. Así es el juego de la política en donde todo está interconectado y en donde una jugada maestra es decir una jugada bien hecha puede darle el éxito a toda la temporada. Pero más allá de esta temporada de House of Cards versión Tenochtitlan me gustaría preguntarles mi querida familia Nopal Times ustedes qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Peña Nieto termine tras las rejas? ¿Creen que salgan algunos chivos expiatorios a quienes únicamente encarcelen para lavarse las manos el gobierno López Obradorista? Dejen en los comentarios sus mejores dotes de Walter Mercado y díganos qué opinan al respecto. Opción A La corrupción y la impunidad no la terminará López Obrador ni nadie jamás pisará la cárcel Peña Nieto ni ningún otro politiquillo de alto pedorraje. Opción B Peña Nieto y sus secuaces tienen los días contados las investigaciones determinarán su culpabilidad y próximamente los veremos durmiendo en la sombra. Opción C yo solo estaré feliz hasta que Lord Chupacabro Carlos Salinas de Gortari termine tras las rejas o por fin cuelgue los tenis. Y ya sea alguna de estas opciones o cualquier otra que se te ocurra con tu ronco pecheruelo no te olvides en dejárnosla en los comentarios. Recuerda que no hay comentarios tarugos a menos que seas Chumel Torres ahí sí cualquier declaración queda descalificada ipso facto. Pensar en todo el tiempo que se perdió en crecer como país por el desgobierno a su bajeza rebusnísima Enrique Peña Nieto hace que me dé más frustración que la que sinchó mi prima Chabelita a la vez que no pudo brillar en las pasarelas. Senadores del PRI y del PAN se niegan a pagar ISR por aguinaldo dice la canción que Santa Claus llegó a la ciudad Aunque en realidad todo parece indicar que únicamente llegó al Senado en donde los senadores pianistas es decir los senadores del PRI y del PAN están haciendo su berrinche para no ser tratados igual que el resto de los mexicanos pues ellos quieren que se les perdonen sus impuestos relativos al aguinaldo dicen los pianistas que es que porque es su derecho que es que porque es su navidad sin embargo Ricardo Monreal el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores dio a conocer que cada uno de los miembros de la Cámara Alta sí va a pagar el ISR de su aguinaldo lo que significa que de los 72 mil 460 pesos que recibirían por esto se les van a descontar 24 mil 636 para cubrir este impuesto esta declaración de Ricardo Monreal puso a los senadores del PRI y del PAN peor de coraje que fiera panzona pues se manifestaron en contra de esta medida y aseguraron que eso trastoca sus garantías laborales achis achis los maletes que usan chanclas y guaraches ahora resulta que pagar impuestos hace que no se respeten las garantías laborales si eso fuera cierto los impuestos estarían prohibidos para todos los mexicanos al hablar del tema Ricardo Monreal dijo literalmente los senadores vamos a pagar el impuesto sobre la renta cada legislador mal sería que en casa herrero asadón de palo y agregó nosotros tenemos que poner la muestra de pagar nuestros impuestos incluso en el plan de austeridad recuerden que se pagaban impuestos por su parte los coordinadores del PRI el chino chong y el coordinador del PAN Rafael Moreno Valle pusieron el grito en el cielo y dijeron lo siguiente el coordinador de los panistas Rafael Moreno Valle firmó una iniciativa que pide que haya respeto a las prestaciones de los empleados en el senado incluidas las de los legisladores también el coordinador de los PRI Miguel Ángel Osorio Chong recordó que ya habían hecho un recorte del aguinaldo pasando de 80 a 40 días y aseguró que su bancada buscará un punto de acuerdo para que los empleados del senado no se vean afectados por el programa de austeridad del gasto y racionalización de los recursos impulsados por Morena y por el nuevo gobierno respecto a este tema nosotros creemos que es el colmo que los senadores del PRI y del PAN se indignen porque no quieren pagar a lo que están obligados pagar impuestos como la gran mayoría de los mexicanos y todavía van a tener el cinismo de las próximas elecciones acudir a nuestras casas a pedirnos un votito por el amor de Dios bien merecidos se tienen que digamos que pierdan el registro sus cochinos partidos políticos del PRI y del PAN nos parece lamentable que hoy en día se excusen diciendo que defienden los derechos de los trabajadores en el senado y esos politiquillos del PRI y del PAN como si pagar impuestos fuera contra la ley por Dios esos politiquillos planistas han de creer que somos igual de lentos que Homero Simso dijo que era lento me dijeron lento quien se atreve a llamarme así ah Homero sigues aquí vaya que eres lento el domingo López Obrador dará inicio a la construcción de una refinería Manuel Rodríguez presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados dio a conocer que el próximo domingo 9 de diciembre el presidente del país López Obrador colocará la primera piedra de la refinería que se construirá en Dos Bocas Tabasco también aseguró que 7.3 de cada 10 litros de combustible que se consume en el país es importado lo que de acuerdo con el diputado representa que si no cierran la llave a México solo se podrían producir 2.7 de cada 10 litros que se consumen lo que pondría al país en parálisis en tan solo una semana por nuestra parte esperamos que se construyan esa refinería lo más rápido posible y las que ya existen se puedan rehabilitar a la brevedad y que eso impacte en el bolsillo y en la economía de los mexicanos ¿Piensan la posibilidad que se pueda controlar y algún día bajar el precio de la gasolina en México hace que me dé más alegría? ¿Qué es lo que sintió mi tía Lencha el día que tocaron su rolo anón favorito? muchas gracias apreciamos que te suscribas al canal que nos des tu valioso like pero sobre todo que comparte nuestros videos y contenidos todos aquí casi todos los días y recuerda infórmate y no te dejes ver la cara de nopal nos vemos hoy platicaremos que Carlos Loret de Mola el pseudo periodista estrella de Televisa no aprendió la lección pues hizo el oso una vez más y espumó por la boca desputricando contra López Obrador a quien le dijo que estaba intermediando entre el Baester Gordillo y el Cente cuáles fueron las mentiras cómo la gente le respondió y le restringó en su carota sus verdades cuáles son nuestras espinosas conclusiones todo esto y más aquí lo veremos bienvenidos al No Pal Time soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Lorena de Mola no aprendió una lección pero la gente lo puso en su lugar por despotricar contra López Obrador listos comenzamos